Bien de regreso en este contacto diario en el día de hoy que es lunes 9 de diciembre del año 2019 este año va rápido tal cual nosotros pues anunciamos al principio del programa que vamos a tener la agradable presencia de nuestro buen amigo quien es diputado del Congreso de la República Dominicana es presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Moderno y además es coordinador del proyecto de Luis Aminader para toda esta zona así que está con nosotros hoy lunes en esta que es la entrevista VIP nuestro amigo Olmedo Cava Romano Olmedo bienvenido una vez más a este contacto diario muy bien gracias Victor gracias Sergio realmente agradezco la invitación de ustedes y también me siento yo diría en falta porque me han invitado varias veces compromiso la verdad que si siempre tiene que ir al Congreso o sea que uno trata de cumplir allá muy agitado usted ocupa mucho tiempo en la mañana pero lo importante es que estamos aquí estamos aquí estamos a su sol muchas gracias y en un momento crucial porque estamos en plena ya metido en plena campaña política y sobre todo en esta parte en la primera parte de esta contienda que son las elecciones municipales que son el próximo febrero Olmedo usted como presidente municipal del PRM además coordinador para toda esta zona del proyecto de Luis Abinader cuéntanos cómo van esos trabajos con miras a lo que son las elecciones municipales del próximo proyecto muy bien muy bien bueno pues ya después de definidos los candidatos después de la primaria del 6 de octubre nosotros lo que nos habíamos concentrado también en lo que es ya hay la inscripción de las boletas ustedes saben que eso lleva una parte técnica a completar las cuotas de género también el asunto de los aliados hay alianzas y eso conlleva un poco tedioso verdad que si toda esa documentación con los aliados y demás muchas alianzas el partido nuestro ustedes saben que que nuestro partido por ejemplo en la senaduría lleva una alianza con más de 13 partidos aquí en San Francisco de Macorís a favor de nuestro candidato a senador el compañero Frankie Romero y a nivel municipal pues también tratamos eso estaba reservado por el partido aquí en caso específico de San Francisco de Macorís y entonces pues haciendo los estudios del lugar y recuerdo que siempre se nos preguntaba cuando va a salir el candidato del PRM había cierta incógnita bueno pues ya tenemos el candidato ya salió y un candidato lo que yo le digo un candidato pueblo porque es el compañero Siquio NG de la Rosa o sea un hombre que se vende solo como se dice un hombre que está en la historia está en la presencia de todas las actividades de San Francisco de Macorís y de la provincia de Duarte y yo diría que de la región de manera que ya tenemos el candidato la compañera de boleta de Siquio NG aquí en San Francisco la compañera de boleta que el partido seleccionó diría yo en coordinación con el candidato con Siquio es la compañera Tinita González Albertina González una doctora de prestigio colega a mí una doctora solidaria una doctora con un ejercicio de más de 30 años una compañera que en honor a la verdad quizás no del día a día del partido pero siempre ha estado y dio el paso cuando se formó el PRM una amiga de solidaria amiga de Luis Abinader apoyando a Luis Abinader siempre eso no no está en duda siempre y nosotros entendemos y el partido entendió y básicamente el candidato así indicó que verdad porque que ella puede sumar un sector que no es militante del partido y además que dice la sala capítulo necesita escala que por lo menos la gente le respete y eso es importante claro claro una persona de prestigio San Francisco de Marcos hay alguna pregunta que yo le voy a hacer y es con respecto dice el director de la campaña de Luis Abinader que cada uno de los remedistas deben de aportar hacer algo para levantar o seguir en suma de la candidatura de Luis Abinader que hemos visto el cambio de hace unos cuatro semanas para acá ha sido una candidatura que ha ido sumando indiferente a las demás ha ido sumando ¿cuál sería el aporte de San Francisco de Macorís y su dirigencia del PRM para que Abinader se quede fuera electo presidente en mayo de 2020? bueno yo diría que el aporte nosotros lo venimos construyendo es un aporte desde que formamos el PRM en la provincia de Duarte y en San Francisco ustedes saben que nosotros tuvimos muy buenos resultados en las elecciones de 2016 ganamos la alcaldía de San Francisco ganamos Las Guarras ganamos Pimentel ganamos Villarriba fue la provincia yo diría de la que tuvieron de la primera en el éxito cuando arrancamos ya como PRM la formación del PRM un partido nuevo con apenas meses de formado y la gente se sorprendió con la victoria y recordemos precisamente en el 2016 que el candidato Sipio NG de La Rosa prácticamente para nosotros ganó la senaduría de la provincia de Duarte todo el mundo sabe que fue lo que pasó lo de la junta lo que se dieron en algunos municipios de la provincia pero realmente la simpatía Sipio NG de La Rosa que ganó por más de 3.000 votos al candidato del PLD a la senaduría lo que indica que San Francisco de Macorí quiere y apoya Sipio NG de La Rosa y eso se va a manifestar ahora con la candidatura a la alcaldía Olmedo usted decía al principio de que alrededor de unos 13 movimientos y partidos políticos se identifican o están dentro del acuerdo partidos políticos Sipio NG de La Rosa no principalmente al senador porque hay alianzas sectoriales dentro del acuerdo está metido ahí por ejemplo la fuerza del pueblo con respecto a la senaduría sí está la fuerza del pueblo está el partido reformista pero van a apoyar todos llevan la boleta a Frankie Romero a Frankie Romero como candidato a senador las expectativas Olmedo Cava ya una vez definido que el candidato es Sipio NG de La Rosa en torno a lo que tiene que ver con la unificación y el trabajo ya en equipo como partidos del PRM aquí en San Francisco de Macorís en función de que sabemos que nuestro amigo Sipio pues estaba en el PRM y regresa al PRM se regresa a mi casa o sea en ese sentido como está la gente dentro del PRM yo he dicho que Sipio recuerden que Sipio se fue hasta con poca bulla Sipio fue un asunto un señor hay que respetar un hombre de historia Sipio fue de los principales dirigentes los hombres de San Francisco de Macorís que recibieron a Juan Pablo de San Francisco de Macorís en el año 1961 cuando Juan Pablo regresó del exilio se estaba hablando de un hombre de historia de San Francisco de Macorís Sipio realmente en un momento una situación especial él aspiraba una posición en el partido se dieron ciertas coyunturas él no se sintió bien yo diría que como tenemos todos los seres humanos un momento débil entonces pero para mí Sipio nunca se fue y yo creo que la mayoría del pueblo de San Francisco lo vio así nunca Sipio tuvo lejos del sentir y ahora él retornó mire yo me he encontrado con la mitad de Sipio y me dice Sipio ahora se ve un hombre vivo un hombre Sipio estaba apagado Sipio estaba triste porque no estaba fuera de su espacio es como un luto que nos pasa a todos los seres humanos Sipio está ya un hombre con mucha alegría contento va a ser el próximo alcalde de San Francisco de Macorís ya estamos trabajando en la propuesta municipal paso importante Víctor y serio y amigos televidentes la propuesta municipal de PRM y de Sipio como candidato ya la estamos elaborando como es lógico tomando en cuenta la base también de la realización de la alcaldía de San Francisco de Macorís de Álex Díaz que tiene una yo diría una tremenda muy buena aceptación dentro de de los francos de los hombres y mujeres de San Francisco de Macorís una ciudad limpia una ciudad organizada una ciudad señalizada una ciudad por ejemplo a nivel de 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 semaforización o sea señales de tránsito que han hecho un excelente trabajo con Ingeniero Canela en esa parte ahí o sea Canela es un hombre ganador porque respondió aquella vez también claro dirigir gran parte de la campaña decir que hoy tiene no voy a decir que va a coordinar campaña pero tiene una gran responsabilidad también Canela es un hombre del partido y él sabe el compromiso que tenemos y él lo asume inmediatamente y y ha hecho una tremenda gestión en en el ayuntamiento municipal de San Francisco de Macorís o sea que y en los próximos días ustedes van a ver que tú me hablaste de movimientos decenas de movimientos aquí mira yo estuve ya en este fin de semana en Vista del Valle y ahí hay como oye ahí se están aglutinando junta de vecinos y donde donde sí que hoy son un gran trabajo adicionamos Vista del Valle porque eso es otro mejor así mismo y en Vista del Valle yo estuve ahí en una reunión con más de 10 movimientos de junta de vecinos incluso hay hasta algunos productores que vienen de una zona de muchas personas que vienen del campo y toda esa gente ya muy contenta y entusiasmada con la candidatura de Siquio mira una de las de las cosas en el momento que está viviendo ahora el PRM yo creo que está viviendo su mejor momento en 6 o 8 años y va ahora con Abinadel el momento histórico que hay ahora es que el partido el partido revolucionario moderno no puede soltar la guardia no puede confiarse en los números que muchas veces lo utilizan no solamente para que tú te has confiado sino para que tú no 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 cumpla tu rol de opositor yo creo que debe el partido revolucionario moderno sin sin fatidiar la sociedad debe hacer una buena oposición en los retos que le queda porque tiene mucho material y muchos papeles para hacerla ese yo creo que ha sido eso realmente ha sido el punto clave y el éxito ya de manera personal que ha tenido la candidatura de Luis Abinadel pues fíjate que Luis Abinadel siempre habla de debilidades pero en vez de estar diciendo que está el gobierno es lo que habla es de propuestas incluso habla con propuestas claras de presupuesto y oye Luis Abinadel va a presentar una propuesta ya formal que ya incluso está en las redes se lanzó hace como tres semanas una propuesta de gobierno incluso con una propuesta ya que está enlazada relacionada con el presupuesto que se vamos a presentar en el 2021 recordemos que ya él va a tomar posesión en agosto y entonces ya lo que queda de ejecutoria de presupuesto es muy pocos meses dos o tres meses entonces ya en octubre ya estaremos discutiendo el presupuesto de 2021 y ya él va a adelantar parte de esa propuesta de 2021 Olmedo como presidente del comité municipal ya ha definido lo del candidato se arrancó la campaña en pro de que Siqueo sea el próximo alcalde del municipio de San Francisco de Macorís la agenda de los próximos días de Siqueo es que la agenda arranca hoy hoy es gran acto va fluyendo ya va fluyendo ya de manera oficial de manera oficial en apenas tres días se coordinó con Santo Domingo fíjense un lunes señores aquí hace yo no recuerdo la última vez que aquí se hizo un acto un lunes zapatero exacto nosotros bueno que aquí nosotros que somos una un pueblo de 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 zapatos fábrica de zapatos y de zapateros ícono del país ¿verdad? diríamos yo en su momento yo creo que éramos la primera ciudad en la producción de zapatos y todavía nos mantenemos ¿verdad? en esa parte esa industria que tanto empleo le dio a jóvenes a tantos jóvenes hombres y mujeres de San Francisco de Macorís mira precisamente hoy oficialmente esa candidatura arranca con la presencia de Luis Abinader Luis viene a proclamar así que una una marcha caravana es un gran reto una actividad apenas de tres días que no no ubicaron el espacio porque el espacio es corto o sea prácticamente hay que buscarlo sabe que un candidato presidencial como el caso de Luis con las posibilidades que tiene prácticamente todas las posibilidades de ser presidente se dificulta buscar un espacio y y hoy a las tres de la tarde precisamente en Emilio Prudón esquina del orbe Luis Abinader va a estar ahí una muestra del apoyo y la identificación claro él mismo dijo Luis todos hace tres días cuando nos llamaron no que queremos Luis quiere ir pero un lunes sí Luis acepte el reto y y y Luis viene esta tarde a las tres y vamos a arrancar en Emilio Prudón con con del orbe y vamos a insertarnos ahí en la zona de pueblo nuevo y vamos a seguir terminando y luego terminamos en lo que la gente conoce popularmente el parquecito frente al al cementerio y de ahí para allá que siga si que claro no ya hay una serie de programas de trabajo por ejemplo mañana tenemos nosotros tenemos un desayuno con la dirección ya con con propuestas de 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 que es lo que vamos a hacer por ejemplo en el mes de diciembre básicamente y luego propuestas también para enero o sea todo un programa un borrador que hay un equipo trabajando en esa parte que no es que estamos ganando esto es mira y acepto la sugerencia de Sergio porque Sergio sabe porque realmente de eso se trata que nosotros no podemos realmente ceder ningún espacio y nosotros que que tenemos la aceptación del pueblo contamos con ese favor y no podemos fallar en el momento no se puede fallar a ese pueblo entonces hoy a las 3 le mide y Prudón con del orbe vamos a arrancar un acto local aquí con los municipios que corresponden a San Francisco de Macorís Pimentel aquí de Zenoví Jaya Aguayo y La Peña que corresponden al municipio de San Francisco de Macorís y va a venir representación el lógico de los candidatos a síndico por ejemplo de Pimentel viniendo Luis ellos quieren venir a compartir la política como el boxeo que tú puedes dar mucho jack pero si tú no sabes terminar la pelea no gana la pelea de eso se trata hay mucho entusiasmo van a haber muchos movimientos de apoyo lo vamos a ver esta tarde ya movimientos que se han formado a favor de alrededor aquí hay un movimiento que viene haciendo un gran trabajo que es el movimiento unido por el cambio también los partidos que son aliados porque tú me preguntaste ahorita es bueno manifestar aquí que Siquio tiene el apoyo también de cinco seis partidos que fue la pregunta no tanto como la congresual pero municipal el partido humanista dominicano está apoyando a Siquio N.E. de la Rosa dominicano por el cambio el partido de W Estrella también está apoyando el Frente Amplio también está apoyando APD Alianza por la Democracia también está apoyando a Siquio o sea que Siquio va a aparecer en muchas boletas aquí cinco o seis partidos en la propuesta va a salir su cara su rostro y de apoyo a su candidatura y también los regidores de esos diferentes partidos que esos sí están insertados en la propuesta nuestra mira con Alianza País perdón con la fuerza del pueblo la fuerza del pueblo ustedes saben que la ley es muy estricta y entonces después que ya salen los candidatos electos de regidor y demás es difícil y ya hay que respetarle su espacio entonces era difícil concentrar una alianza para mí la fuerza del pueblo le sumó a Binadel inmediatamente se formó claro si se formó con eso es bueno y válido para recibir el beneficio o sea que no se puede ceder mucho ante un partido que todavía ocupa un tercer lugar Olmedo vamos finalmente a ratificar ese evento que tienen que tiene el PRM donde se va a oficializar ya el lanzamiento de la candidatura de Siquión Eje de la Rosa como candidato alcalde por el PRM aquí en San Francisco hacemos un llamado a los miembros simpatizantes allegados familiares dirigentes nuestros regidores dirección ejecutiva dirección municipal todo al pueblo de San Francisco de Macorí el pueblo que está identificado con el cambio el pueblo que simpatiza y apoya el PRM que es más de un 50% según los estudios que tenemos y tiene el gobierno en San Francisco de Macorí todos que nos acompañen a marchar con Luis Abinader a partir de las 3 de la tarde una propuesta ya formal de nuestro partido en la calle Emilio Prudón esquina del Orbe donde va a estar Luis Abinader acompañado de Siquión Eje de la Rosa como candidato alcalde Frankin Romero nuestro candidato a senador y los diputados que todavía no se ha formalizado porque eso ya es para el año que viene los candidatos que oficialmente va a llevar nuestro partido nuestros regidores que están en la boleta todos vamos a acompañar a nuestro candidato presidencial en esta marcha caravana y que quede evidenciado claramente de que en San Francisco de Macorís el PRM va a retener la plaza vamos a ganar la alcaldía para mantener el estado de limpieza el estado de orden de organización que tenemos el ayuntamiento pero también ya con el apoyo el carisma el carácter humanitario el carácter solidario de Siquio que estamos seguros que el pueblo lo valora se identifica con él y esta tarde va a quedar evidenciado en esa gran con esa gran presencia de nuestros hombres y mujeres apoyando a Siquio a Luis Abinader y a Franky Romero bueno gracias 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 presidente del municipal del partido revolucionario moderno aquí en San Francisco de Macorís coordinador provincial del proyecto Luis Abinader quien compartió con nosotros en el día de hoy en esta que fue la entrevista VIP en contacto gracias Romero por estar con nosotros y a ustedes manténganse ahí porque al regreso ya está con nosotros Ezequiel González quien comparte como cada uno el segmento de financia y economía en este contacto diario como cada uno así que no le cambien que en breve regresamos